Cerca de 1.200 de un total de 1.500 estudiantes de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Bento Juárez de Oaxaca, UAPJO, acompañados por directivos y docentes, así como familiares de las dos víctimas, que fallecieron el pasado viernes 1 de mayo en un accidente automovilístico, marcharon de la fuente de las ocho regiones con destino al Zócalo, donde realizaron un mitin a las afueras del Palacio de Gobierno. No fue una ni dos vidas afectadas, sino todas las vidas que ellos luchaban por salvar. Los estudiantes exigimos justicia, recriminaban los manifestantes ataviados de blanco, al pedir a las autoridades procuradoras de justicia que esclarezcan los hechos y se castiga al culpable, por la muerte de Yeú Robles Castellanos y Claudia Daniela Celaya Rivera, donde responsabilizaron a Alejandro Arturo Vargas a la vez, quien actualmente goza de libertad. Mire, la exigencia es de que se transparente la averiguación previa, la exigencia es que se actúe conforme a derecho y que los responsables de todo esto, desde la elaboración de la averiguación previa, el Ministerio Público, el director de averiguaciones previas, el perito, sean responsables de sus actos, de lo que pusieron ahí en el expediente y que esto se haga conforme a derecho y se haga conforme a la transparencia. Ya hay un culpable, un culpable libre y el motivo que esté libre es porque en el expediente hay muchas omisiones, hay negligencia, así como hay negligencia médica, también hay negligencia al Ministerio Público y eso ocasiona que lo liberaran, porque en el expediente muchas pruebas no están. Un ejemplo es que el perito dice que las lesiones de los que fallecieron dilataban 15 días para sanar, entonces es una verdadera incongruencia lo que existe ahí, el Ministerio Público nunca tomó sustancias tóxicas al inculpado y 24 horas después las quiso tomar y refiere que ya no se dejó, entonces por eso ya no las tomaba 24 horas después. Dictámenes de tránsito del Estado, de bomberos, que no aparecen, o sea no sabemos cómo estaba el inculpado en el sitio del accidente. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.